Suena el ritmo que a ella acelera, de pronto se vuelve pantera, es pura candela, quiero que se reporten a la pista de baile, welcome to the remix. Y quiere venir, me quiere sentir, yo de cuenta me di, lo que quiere la shorty, y quiere venir, me quiere sentir, yo de cuenta me di, que espera la shorty, 3, 2, 1, 10. Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado, nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado, de lado a lado. Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado, nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailar bien pegado, vamos al mambo. La corona, mafio, me gusta como tú lo mueves de lado a lado, tu guardita corta me tiene alocao, me tiene asfixiao, hipnotizao, you know I'm gonna get it right now. Si te cojo y te agarro y te llevo pa'l rincón, tramo en coro y gozando, tremendo vacilo. Mami, tú tienes la técnica y lo haces bien, pero no pierdes su ley, te pierdas los manes gastando billetes cien, pero no pierdes su ley, porque te bajas y tienes más cargos que un tren, pero no pierdes su ley, pero no se nota que tú quieres jugar, por eso lo sé. Si quieres de mí, me quieres sentir, yo ya cuéntame en ti, que quieras la shorty. Si quieres venir, me quieres sentir, tú te cuéntame en ti, que quieras la shorty. Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado, nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Las Canarias, Panamá y República Dominicana El Triángulo Asesino The Soul, wow, wow Ella entró por el club con un club salvaje El club matador Quieren los hombres del área, ha visto su traje Prendido el calor Chupando bien la juca Que lo que a ella le gusta Esa nena se ajusta A lo que quiero yo Y tú tienes la técnica y lo haces bien Pero no pierdes el sol Quieren los hombres gastando billetes bien Pero no pierdes el sol El de backside tiene más cargos que un tren Pero no pierdes el sol Hey yo The Soul, déjame hablarle a la yala ahí un poquitito Let's go Tu movimiento de cadera me tiene trastornado A mí me gusta cómo te mueves, mamita de lado a lado Mira cómo cae, los billetes en el aire, aire, aire Tú te lo mereces, tú te lo ganaste No hay nadie que te pare Y me coge de repente Me lleva pa' un lado Con esa carita inocente De lado a lado Nos acercamos mutuamente Peligro, cuidado Para bailarlo bien pegado De lado a lado Y me coge de repente Y me coge de repente Me lleva pa' un lado Con esa carita inocente De lado a lado Nos acercamos mutuamente Peligro, cuidado Para bailarlo bien pegado De lado a lado Solo El